hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hablar un poco sobre el amplificador lanzamiento taramps 400 trio este es un amplificador mono con 400 vatios pero tiene tres vías listas para hacer su open show o su caja trio vamos a ver algunas imágenes de él bien como podemos ver en las imágenes este es un amplificador mono que tiene acá su entrada a cable para los estereos originales tiene también su entrada rsa para los estereos comunes tiene aquí sus ajustes de intensidad de cada una de las salidas aquí tenemos la alimentación y también las salidas de audio que son tres salidas de audio son las salidas de low mid y ray son tres días hechas ya con cortes con su crossover listo para todas estas vías aún todas las vías tienen limitador en un porcento de distorsión así tiene la seguridad de que ninguno de los parlantes van tener distorsión en la su reproducción de audio vamos a los dos detalles de lo canal aquí tenemos algunos detalles de las vías de salida de este amplificador tenemos la vía low que tiene 340 vachos de rms a 2 ohmios con su corte de 35 hasta 1 kilohertz hecha especialmente para úfers y bajos después tenemos la vía mid que es hecha para drivers fenólicos así tiene su corte de 1 kilohertz hasta 7 kilohertz con 30 vachos a 4 ohmios también tenemos la vía high hecha especialmente para twitter bala su respuesta arriba de los 7 kilohertz y también tiene 30 watts a 4 ohmios ok este es lo panel de entradas de audio y control aquí tenemos la entrada de audio a cable con sistema a rt taramps donde tenemos lo accionamiento remoto automático podemos ser usado en los estereos originales la entrada de audio rca importante para el uso con estereos comunes y acá tenemos los ajustes de intensidad de cada una de las salidas la salida low la salida mid la salida high así podemos hacer un ajuste fino exacto de cada una de las salidas así equilibrando y dejando con más cualidad nuestra caja trigo ok ah este es lo panel de entrada de alimentación y salidas de audio donde tenemos la alimentación que puede utilizar en lo positivo y en el lo negativo cables de 4 milímetros o 11 gaug y aquí la salida de audio donde tenemos low mid y hay lo bajo lo driver lo twitter bala ok uno de los usos más comunes para este amplificador es para una caja trío caja trío es una caja muy común acá en brasil que es una caja que tiene un bajo un driver fenólico y un twitter bala también puede ser con más componentes como con dos bajos dos drivers dos twitters sin problemas es una caja muy común y que tiene una sonoridad muy buena pero en latinoamérica un uso muy interesante para este amplificador es para un complemento de su sistema open show de qué forma puede hacer ese sistema podemos hacer ese sistema para seleccionar los medios bajos los drivers y los twitter bala de qué forma en su estéreo que tienen una salida que tiene cross over por ejemplo una salida frontal que tiene su control de salida high pass que puede ser programada 80 hertz 120 hertz 60 hertz podemos programar una salida de esta colocar en su rca entonces una salida frontal a este amplificador activar lo crossover en high pass de lo estéreo en 80 120 hertz y así usar el para en su salida low para su medio bajo su salida mid para lo driver fenólico y su salida ray para su twitter bala ok está ahí una sugerencia para latinoamérica para este amplificador ok bien amigos le gustaron de las informaciones le gustaron de los productos como vimos es un amplificador pequeño pero que de gran potencia y con un uso muy 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 interesante para latinoamérica cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir nuestro canal y activar las notificaciones hasta la próxima